Fui el primer gobernante en darle la misma participación a las mujeres que a los hombres. Cuando fui jefe de gobierno eran más las mujeres del gabinete que los hombres. Ahora lo mismo, yo formé parte de un movimiento cuando estaba en la oposición que llevó a que ahora la mitad de los legisladores sean mujeres. Yo promoví el que se respetara que la mitad de candidatos fueran mujeres. Ofrezco disculpas, no vayan a pensar que estoy presumiendo, pero no sólo eso, eso es en el plano de las libertades, en el plano político, en el plano social, en el terreno social. Ojalá y se pudiera pedir los datos, de los 10, 11 millones de becas que entregue el gobierno, la mayoría es para niñas y para adolescentes. O sea, en el programa adultos mayores, la mayoría mujeres de los ocho millones, mujeres del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, la mayoría mujeres, que tenemos un gran respeto a las mujeres.